En este video vamos a ver sobre el sensor de temperatura Este sensor que se ve por aquí Este lleva una alimentación de 5 volts de la computadora y una tierra Con el switch previamente abierto vamos a proceder a checar sus alimentaciones Vamos a conectar nuestro negativo aquí en la batería Y vamos a checar su alimentación de 5 volts Yo previamente ya desconecté su arnés Ahí lo pueden checar Y vamos a checar sus 5 volts Ahí están 5.06 volts En el otro pin vamos a encontrar la tierra Cambiamos de lugar el multímetro Y tenemos nuestra tierra Ahí nos marca con el signo negativo porque conecté el negativo al positivo de la batería de nuestro multímetro O sea como Así miren El color negro Lo conecté al positivo y por eso nos marca como negativo Y ahí tenemos nuestra tierra Bueno ahora vamos a interceptar la línea de 5 volts Ahí se ve Le termina de tener por la parte de atrás Para poder monitorear nuestra señal Y la vamos a proceder a conectar al sensor de temperatura del aire Una vez conectado el sensor y ya interceptado Vamos a checar que nos da sin encender el vehículo Vamos a checar su voltaje Y podemos ver que nos maneja un volt 1.033 El voltaje nos bajó luego luego Se ve que el sensor está funcionando bien Ahora vamos a poner en marcha Y vamos a proceder a revisar los voltajes que nos va a manejar Miren encendimos el vehículo Y nos maneja 1.1 volt De momento el vehículo se encuentra vivo Vamos a esperar que vaya subiendo la temperatura Para seguir verificando voltajes Les muestro como checamos Con un cable caimán Lo conecté al filer Y la punta del multímetro Hacia la otra punta caimán Para estar verificando nuestra temperatura Bueno pues ya llevamos un poquito de menos volt Ahí lo acelero El vehículo ya que está por llegar a su temperatura normal de operación Y chequenle esto es lo que debe hacer Tiene que bajarle el voltaje también Igual que el sensor de temperatura de anticongelante Mientras más frío está el carro El voltaje es más alto Mientras más caliente está El voltaje es más bajo Bueno pues el vehículo llegó a su temperatura normal de operación Y el voltaje que nos maneja este sensor es de 0.633 El motor trabaja a la perfección Ya que estamos aquí aprovechamos para checar igual el sensor de temperatura de este vehículo Y lo checamos Y ahí está miren 0.2 volts Y en la señal del clúster 2.12 volts Ahí está nada más como otro dato ahí miren Ahí se ve Esa es la señal del sensor de temperatura hacia la computadora Pero del anticongelante Y la señal que va hacia el clúster Regresando a este sensor Si no tuviéramos los 5 volts Al momento de checarlo Vamos a checar las líneas Como ya saben siempre hay que verificar que llegue el voltaje hacia nuestra computadora Vamos a ello Procedemos a checar continuidad y resistencia del conector hacia la computadora En el cable café con negro lo vamos a checar Y aquí está Ahí les pongo el número de pin Ahí lo pueden ver en la pantalla Ahora procedemos a checar la señal de 5 volts Aquí está Igual les pongo el número de pin en la computadora Y si no guíense por el arnés miren Así como se ve Sería el quinto de la orilla hacia adentro Y checamos que todo está bien El multímetro nos marca que está bien Está sonando Si no tuviéramos señal de 5 volts o la tierra Tendríamos que cambiar nuestra computadora Ya que sería la del problema Gracias